Bueno, Diego Suárez, se está desarrollando el XI Festival Internacional de Títres, bueno, hoy con miércoles con nueva función. Exactamente, buen día, ya arrancamos, ya estamos esperando a las niñas, a los niños que están llegando de las escuelas primarias de Bragado. Y bueno, ya arrancamos hace unos días con muchas funciones, así que hoy miércoles preparándonos acá con una nueva visita, una compañía Cuerda Floja de Buenos Aires que vienen. Bueno, son artistas que ya tienen una larga trayectoria en el teatro y el teatro de Títeres, el teatro convencional. Van a presentar su espectáculo Mate Dulce, así que felices y contentos, y bueno, ya nerviosos porque en un momento ya arrancamos. Bueno, los saludamos a los integrantes de la compañía. Primero te pido tu nombre y más o menos un adelanto de lo que se va a ver aquí en el Teatro Constantino. Bueno, mi nombre es Alejandro Sadursky, la obra que vamos a ver es Mate Dulce, que es una obra que desarrolla la temática gauchesca, porque el objetivo era hacer llegar a los niños de la escuela primaria los valores y las costumbres de antes, digamos. Así que con Leo estamos acá con Mate Dulce, Armando, y con mucha expectativa, muy contentos con la sala, nos parece un lugar espectacular, y muy bien recibidos acá con Maya Títeres. Así que bien, la verdad que muy contentos. Es la primera vez, saludamos ahora al otro integrante, ¿es la primera vez que están embragados? Sí, exactamente, es una alegría poder estar acá por primera vez en este teatro que es hermoso, el marco está espectacular, así que va a ser una gran fiesta, estamos muy contentos. Bueno, en tu caso, también acompañando acá al otro de los integrantes, un poquito más detalles de la obra, así de los chicos, ¿qué van a ver? Está buenísima porque es una obra con distintas técnicas de títeres, aprovechando que es un festival de títeres, son títeres de mesa, hay mecanismos de títeres, títeres de guante, títeres de varilla, entonces hay como una multiplicidad plástica, por decirlo de una forma, ya que nos basamos en Molina Campos, como estética, y también contar un poco la historia que también se cuenta de Martín Fierro, que es la historia esta del gaucho, que es sacado de sus pagos para llevarlo a defender la frontera, que contra, bueno, en ese momento se decían los indios, pero bueno, se dice los pueblos originarios, pero era el gaucho que era abandonado ahí, a su suerte, y después, bueno, todo el recorrido que ya conocemos. ¿Qué puede decir de la profesión que tienen de títeres cada vez que hacen una función? ¿Cómo es esto que han elegido como algo para sus vidas? Nosotros estamos muy contentos, especialmente porque cuando pensamos las obras tratamos de que se hagan a todos los espacios, entonces podemos estar acá en este teatro hermoso, pero también podemos hacerlo en la área libre, podemos hacerlo en un galpón, en cualquier escuela, y eso a nosotros nos gusta porque podemos ir a donde está el público cuando a veces no se puede mover, entonces estamos todo el tiempo, como todos los titiliteros, por lo menos del país que conozco, están yendo y viniendo por todos lados. Bueno, Diego decía que son de Buenos Aires y hace mucho tiempo que están con esta iniciativa, ¿cuántos años que llevan aquí recorriendo? Imagino que van por varios puntos del país. Sí, sí, yo arranqué en el 2001, haciendo teatro y títeres, ahora estoy más también abocado a títeres, también hemos trabajado en televisión, haciendo títeres, y mi compañero hace más tiempo que está. Sí, yo empecé de muy chico, pero más con la actuación, me formé como actor, pero después los títeres me capturaron y todavía no logro liberarme, así que estoy prisionero de los muñecos. Así que no, muy feliz, la verdad que muy feliz el contacto con los chicos, este trabajo de ir directamente a donde está la gente, hacemos muchas funciones en colegios, y entonces nada, llegás a un lugar donde hay gente esperándote para ver la función, que es un privilegio, que en el teatro independiente tenés que estar remando para que vaya la gente a la sala, y acá los tenés a todos juntos y re felices. Así que la verdad que es maravilloso el laburo del titiritero. Si te pregunto por qué es ser titiritero, ¿qué me podrías decir? Creo que es poder vivir en el sueño, en un sueño, eso es ser titiritero, vivir en un sueño, porque estás jugando, digamos, todo el tiempo con cosas que vos creaste con tus fantasías, entonces sería eso para mí. Bueno, que tenga mucho éxito y que se desarrolle de la mejor manera, Diego. Sí, buenísimo. Yo también quería contarles que en este momento se están haciendo funciones en Guarnes, y en la Escuela Especial 501, que va a participar también la Escuela 1. Y a la tarde vamos a estar yendo para Obrien, acá también se va a estar haciendo función en el teatro, y también en la Escuela 35. Así que ya va a haber tres espectáculos a la misma vez, realizándose funciones en distintos espacios también, y tratando de integrar, y uno de los objetivos tenía que ver con descentralizar los hechos culturales, por eso es que queremos ir a las localidades. Recordemos los horarios, Diego. Las funciones son a las 10 de la mañana y 14, 30, 15 horas, pero esas son las horas que estamos haciendo funciones en los distintos espacios. ¿Mañana también? Sí, hasta el viernes. El viernes ya terminamos y llegan dos compañías más, Colibrí de Venezuela, y el encuentro que es de San Nicolás, que van a estar realizando también funciones hasta el viernes. Así que vamos a estar llenando de títeres la... Abragado y la zona. Así que... Bien. Gracias. Gracias.